Amigos televisibles de la revista como guiainternacional.com y portuguesa.com Estamos ingresando a la parroquia urbana Esmeralda de Cantón Montalvo zona agropecuaria con el fondo musical ecuatoriano en la bífera del 31 de diciembre del 2017 al entrar ya prácticamente a fin de año hoy a las 12 de la noche a nivel nacional, a nivel del Ecuador se quemarán los monigotes o años viejos esta es la parroquia urbana Esmeralda ahí observamos a los que no conocen especialmente de Estados Unidos Europa, un monigote es decir, un año viejo que simboliza que se quema todo lo malo o se recuerda a todo lo bueno se hacen promesas se hacen cábalas sea con las uvas sea con diferentes tipos de color de ropa interior de calzones o calzoncillos se recorre parte del barrio con maletas etcétera aquí encontramos comida típica estamos entrando en lo que es parroquia urbana esmeralda en la provincia de los ríos cantón Montalvo la iglesia católica con su parque su tranche de vole aquí se coge a Caluma aquí se coge a Caluma bueno nos vamos a quedar amigos televisibles en la revista cosmoguía internacional.com y funerar.com para coger rumbo al cantón Caluma reporta por ustedes Carlos Jara Piedraí ¡Gracias!